Muere la soprano Violeta Dávalos Violeta Dávalos era una destacada artista mexicana. La cantante soprano Violeta Dávalos, Lara, falleció el pasado jueves a los 52 años. Y formó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INVAL y la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura lamenta el sensible fallecimiento de Violeta Dávalos Lara, notable soprano mexicana que tuvo una destacada trayectoria artística en solistas emblantes de bellas artes. Escribió la segunda institución en Twitter. Según José Noé Mercado, crítico de ópera, la famosa falleció a causa de peritonitis. Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, manifestó su sentir ante el deceso de la reconocida artista. Estamos consternados por la pérdida. Violeta era extraordinaria. La ópera mexicana está de luto. Mi pésame para sus familiares, amigos y colegas. La intérprete estudió canto en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su debut profesional fue a los 19 años, protagonizando la ópera Aida, dirigida por Giuseppe Raffa. Durante su trayectoria, Violeta Dávalos trabajó con artistas de la talla de Juan Pons, Aquiles Machado y Rolando Villazón. Además, protagonizó óperas como Tosta y Madoma Butterfly. El Gran Premio del Premier Concurso de Canto Iberoamericano en 2001 y el Concurso Nacional de Canto Carlos Morelli son algunos de los galardones que Dávalos obtuvo en su exitosa carrera. ¡Gracias! ¡Gracias!